¿Qué tal amigos de su salud? Soy la doctora Gabriela de la Mora y hoy vamos a hablar cómo el clima influye en el dolor articular. Para empezar, tenemos que ver que los dolores articulares se exacerban cuando hay mucho frío. Normalmente cuando hace calor, el paciente siente mejoría y esto es porque los vasos sanguíneos de las articulaciones se abran y permiten llegar células que desinflaman y células que permiten la mejor movilidad. La proloterapia cuando se inicia tratamiento normalmente ayuda a que cuando terminemos el tratamiento esos cambios de temperatura ya no haya el dolor que normalmente se presenta porque le vamos a devolver a la articulación, háblese rodilla, espalda, hombro, muñeca, codo. Todo esto le vamos a devolver la flexibilidad, los movimientos fisiológicos que debe de tener y obviamente cuando haya cambios de temperatura se quita el dolor. Las pacientes tienen alguna lesión crónica de que se cayeron hace algunos años o tuvieron algunos accidentes y con el paso del tiempo y los cambios de estación el paciente va sintiendo que se va exacerbando el dolor sobre todo en la temporada de otoño-invierno cuando llueve, cuando está húmedo el clima, cuando hace frío es cuando más molesta. Entonces con la proloterapia los pacientes encuentran una movilidad mejor, disminución del dolor y en el siguiente cambio de temperatura van a ver que el dolor es mucho menor una vez que se termine el tratamiento. Cuando estamos en tiempo de frío y está mi paciente en tratamiento, siempre le pido, siempre que haya tiempo de frío procuren traer caliente la articulación que les está molestando porque mientras más calientita la tengan, menos dolor van a presentar. La articulación de la rodilla es lo que normalmente en porcentaje veo más aquí en el consultorio. Cuando los pacientes llegan al consultorio, el prediagnóstico más común que tienen es el de desgaste de cartílago o artrosis. La artrosis es la consecuencia inmediata de que los ligamentos y los tendones ya se aflojaron. Recordamos que un ligamento es una liga que une hueso con hueso y un tendón es una liga de colágeno que también va a unir músculos con hueso. Cuando esas ligas se lesionan es como cuando un resorte de la ropa ya no funciona, que queda estirado, flojo, ya no tiene tensión y ya no tiene la fuerza para apretar. Entonces, la proloterapia lo que brinda es regresarle a esos ligamentos y a esos tendones, regenerarlos para que vuelvan a atender flexibilidad, elasticidad, fuerza y estabilidad en la articulación a tratar. Estamos hablando de rodillas, en este caso en rodilla. Aclarar que el desgaste de cartílago no se regenera. Lo que el cartílago se perdió, se perdió, pero lo que sí podemos regenerar son los ligamentos y los tendones para que ese cartílago ya no se siga desgastando y el paciente pueda sentir que hay una cicatrización en esa área y que su articulación vuelve a estar fuerte, puede dar el paso con seguridad y ya no hay dolor. Esto es lo que les brinda la proloterapia. Yo les invito a que conozcan más a fondo esta técnica, esta especialidad médica que la verdad les evita la cirugía a los pacientes cuando son candidatos.